Soy la abuela de Jessica Dumont, que fue abusada por su padre, que fue imputada a la Cámara Segunda de Operación por Abuso Sexual Agravado por Vínculo, y que anda suelto. ¿Puede contar un poco la historia de su hermana? Son dos, Gaby y Nancy. Gaby murió en el 99, la mató su esposo embarazada de 7 meses, estuvo preso dos años y medio. Nancy tenía 38 años, la mató su esposo, policía. Y también he criado a Marta Díaz, la hermana que venga a contar lo que le ha sucedido. En la yerba buena, que han encontrado en un baldío, tres días después de su desaparición, a tal punto que las familias de Coti no han podido reconocerla. Ellos ahora están cumpliendo una condena. No, uno estuvo preso dos años y medio, y el otro se suicidó. Era policía. ¿Hace cuántos que están estos casos sin resolverse? Marta fue este año, que se ha muerto en febrero, y Jessica Dumont, hoy hace seis años, todavía está sin resolver. Comprobado el abuso sexual a la Cámara de Operación. Vengo a enseñarme a mi hija, enseñarme a ella lo que está bien y lo que no está bien. Demasiando tanto de género, pueda tomar la piscina. ¡Ni una menos! 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 Logré divorciarme de una persona abusa, abusadora, y logré desprenderme después de años, porque no es fácil estar con alguien al manipulador. Bien, mi hermana falleció el 1 de abril del 2013, asesinada por su esposo, Sergio Barrio Nuevo. Él empezó a manipular a mis hijos, para que no estén conmigo. Logró la tenencia, bajo amenazas y un montón de cosas. Tengo pruebas, sobradas pruebas. En noviembre, mi ex marido fue a una comisaría a denunciar un montón de mentiras de mí. Mi hermana sufría violencia continua, parte de él amenaza de muerte a su hijo, y ella nunca pudo hacer una denuncia. Ya que él amenazaba, pues que si él la denunciaba, se iba a matar a él, o la iba a matar a los hijos. En ese momento lo sequestró a mi hijo durante dos días, y a los tres días consigo una audiencia en la justicia, en el juzgado de la Sexta de Familia, a cargo de Claudia López. Y sin ningún tipo de prueba, tan solo con los dichos de él acerca de mí, pero sin ninguna prueba, la jueza Claudia López me sacó a mi hijo. Vengo luchando con esto hace años, y exactamente 28 meses que no, no, mi hijo no está conmigo, y él les prohíbe que me vean. Si me ven, son castigados, son amenazados. Mi hermana se cayó, se cayó, y nunca hasta que un día, bueno, él le pegó un tiro, murió a mi hermana, el primero de abril en su departamento. No le bastó con eso a mi ex marido, sino que consiguió que me impongan una restricción de acercamiento a mi hijo, y como consecuencia de eso, hace siete meses que no lo veo. Él salió en libertad el 13 de marzo del 2015. Estamos esperando el juicio, un juicio que no sale, no sé por qué está trabado. Él salió en libertad. Quisiera que el juez de la cuarta nominación que tiene mi causa haga valer lo que él dictó el régimen de visita que se cumpla. Pedir que de una vez por todas el Estado se haga cargo de a las mujeres protegerlas cuando hacen la denuncia. Y que se acabe el abuso contra la mujer. Necesitan las mujeres que aún no han muerto, por favor, que haya un lugar que las contenga, por sobre todo. A veces la mujer que está en situación de violencia no puede ir por ella misma a hacer la denuncia. Que escuchen a sus familiares también. Que valga la palabra de los que la aman.